Ya tú ves que no se puede hablar ¿Cómo hacer para entenderlo bien? Solo sé que hay una confusión Que ni se puede solucionar Pues hay un personaje de todos muy popular Que todo lo que habla lo pronuncia con la A Y si aún no sabe usted quién es Oiga el foro que pronto vos hablarás ¡Vaya nota grande! Ya tú ves que no se puede hablar ¿Cómo hacer para entenderlo bien? Solo sé que hay una confusión Que ni se puede solucionar Pues hay un personaje de todos muy popular Que todo lo que habla lo pronuncia con la A Y si aún no sabe usted quién es Oiga el foro que pronto vos hablarás Se llama, se llama Radraga Se llama Radraga Es un tapa pa' pala Se llama Radraga Se llama, se llama, se llama Se llama Radraga Todos lo conocen ya Se llama Radraga ¡Ahí va! Y va', ¡ahí va' Lo adiviniamo! ¡Ahí va Century dapat! Se llama la lana, se llama, se llama, se llama Se llama la lana, a Santa Papapalada Se llama la lana Se llama la lana, a Santa Papapalada